Lo dulce se vuelve amargo, cuando estás lejos del nido, quitándole amor y tiempo a tus seres más queridos. Y si a las zonas más pobres hay que llevar pan y abrigo, tu mano siempre está firme para ayudar al sufrido. Amigos de la política, bienvenidos al Minamóvil. Ajustense los cinturones que vamos a salir. Hola, soy Daniel Bosque, esto es una nueva edición del Club Minero y muy preocupados y muy ocupados por estas horas, como todos los argentinos, con todo lo que está ocurriendo alrededor del crimen electoral y en este caso en Clae Minera. Porque bueno, si hay algo que está ocurriendo y es una novedad para el sector en este 2023, es la cantidad de besamanos y la cantidad de gente de la política que se estamos subiendo, como decíamos en esta zona con un par de amigos de la minería, al Minamóvil. Y el Minamóvil no es otra cosa que los políticos y los candidatos que están pidiendo turno con las cámaras y las empresas para ocuparse y preocuparse, querer saber y en todo caso informarse de mucho, decir unas cuantas cosas de su coloquio y, por otro lado, no prometer demasiado. Esto ocurre en la capital del país, donde el otro día lo más sonado de todo ha sido la reunión que tuvo la gente de Patricia Wulrich en Caín, donde llevaron como máximo referente al sanjuanino Mario Capello. Y el grupo Sarmiento, como valedor de este tanque de ideas, en medio del fragor con lo que estaba ocurriendo por la posible incursión de Schiaretti por vía de Horacio Rodríguez Larreta en la política en el frente opositor. Lo cierto es que, como viene ocurriendo en otros contactos, la cámara anfitriona en su edificio de la avenida Corrientes, lo esperó a Patricia Wulrich con un temario general, un decálogo de cuáles son las cosas, pero que básicamente el común denominador de todos estos documentos es que ¿por qué no tratar mejor a la minería que es superhabitaria en divisas y no tanto de hacerle la vida imposible? Y otro tanto ocurrió un par de días después, una semana después, en San Juan, donde el 2 de julio tienen que haber elecciones, después de la desfenestración por vía judicial del candidato Sergio Uñac y donde se han movido rápidamente los candidatos para saber de boca de la minería qué es lo que necesitan. Este es el clima que hay hoy, ¿no? Díganos ustedes qué es el que necesita y nosotros veremos qué hacemos. En San Juan hay una cuestión diferente porque a los políticos no hay que explicarles qué es la minería. Precisamente ha habido contactos calientes importantes con uno de los dos candidatos que han quedado en pie, que es un firme candidato que envía la ley de lemas que sumaría todos los votos justicialistas, que es el exgobernador un par de veces José Luis Joja, quien con interlocutores mineros les ha recordado todo lo que hizo él por la minería como gran mentor a principios del siglo de lo que fue Veladero, Caposo, Hualcamayo y todas las exploraciones que hubo en San Juan, incluso la elevación del estatus de un ministerio de minería, las infraestructuras. Bueno, José Luis Joja ha concurrido a estos diálogos con sus hijos conocidos de la Cámara Minera de San Juan, liderada por el veterano Mario Hernández y por Ricardo Martínez, ha concurrido con otro veterano que es Felipe Saavedra, ex ministro en su momento, quien se dice que podría ser un ministeriable en la sucesión si es que llega al gobierno. Pero también ha aparecido en escena el presidente del Colegio Argentino de Ingenio de Minas, Francisco Paco Almenzar, un sanjuanero de pura cepa que hace unos años, por unas cuestiones de salud, está radicado en San Juan, tuvo algunos temas de no poder seguir en las faenas mineras. Él dice que no sería él tampoco un candidato al ministerio, porque también dice que tiene sus límites con el tema de salud. Y ahí ha aparecido una conjetura de quién podría ser otro cercano a José Luis Joja. Y hay, bueno, comentario en las últimas horas, que ha aparecido, ronando el nombre del cordobés Fabio Casarín, un viejo conocido de la minería argentina, al cual el otro día se lo vio ganar minera precisamente en el foro que organizó La Rioja. El foro de la Silla Vacía, se dice, porque bueno, se esperaba que pudiera, pudiese haber aparecido por allí el gobernador reelecto, Quintela, pero bueno, sin duda eso no fue posible, porque claro, muchos lo esperaban con el cuchillo y tenedor como para preguntarle qué es lo que había pasado con aquel tema de la caducidad de Arias. Pero ¿quién apareció ahí en el foro como uno de los interlocutores del panel desde el gobierno riojano? Precisamente Fabio Casarín, para defender él como asesor legal lo que sería la labor de Calpasapem, que es una empresa mixta creada, digamos, con apetitos de mixta, creada por los riojanos para explorar los mineros en la rioja. Con otro candidato que han estado hablando los mineros, y con el cual tienen inocultables simpatías por su filiación ideológica y empresarial, es con el candidato de Juntos por el Cambio, Marcelo Rego, quien tiene por delante un Now or Never, tras la desdibujada aparición del tercero en Discordia, el hermano de Sergio Uñac, Rubén Uñac, quien no ha aparecido en sus contenciosos mediáticos como una figura muy atractiva en este momento. Si fuera así, Orrego no ha presentado un elenco minero ante lo que es el empresariado local, pero eso puede ser una fortaleza o una debilidad. Le han hecho saber también, entre múltiples reclamos, el de los ingenieros de mina, la entidad que preside el ya nombrado Francisco Almenzar, quienes dicen, bueno, también habría que regular de alguna manera, el gobierno nos podría dar una mano en lo que es la revalida de los técnicos y profesionales extranjeros que trabajan en la minería en la cordillera San Juanita. Mientras todo esto ocurre, sin duda vuelan las cifras y vuelan los comentarios acerca de todo lo que se puede hacer alrededor de la minería en la Argentina. Siguen sonando, la minería lo acogió con simpatía, pero con mucha reserva. Aquel augurio de Sergio Massa antes de ir a China de 22.000 millones de exportaciones hacia 2030, mucho más que los 12.000 que se está imaginando la Cámara Argentina Empresario Minero, o de los 18.000 de la propia Secretaria de Minería, Fernanda Áviles. Bueno, todo esto sería imaginándose que el litio hoy que exporta unos 4.000 millones podría pasar a 12.000 o 14.000 millones, mientras que el complejo de oro-plata podría estar entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, para lo cual habría que establecer, sin duda, desde el punto de vista de las mineras, otro marco. Otro marco nacional y otro marco provincial. Se lo dijo, de alguna manera, dicen que dicen, se lo dijo Mario Hernández a José Luis Joja en San Juan como motivo de estas rondas de candidatos. Al evocar el tema de Hualcamayo, una mina en la que ya había trabajado Mario Hernández en su momento, y fue uno de los impulsores de su exploración y su construcción, cuando dice, por el fideicomiso y por el recálculo de regalías, Hualcamayo, que en este momento está en manos de los colombianos de mineros, y que necesitaría unos 500 millones de dólares para estar explorando y desarrollando ese target tan importante y tan prometedor que se llama carbonato profundo. Está enterrando hoy, está dejando enterrada Hualcamayo, Hualcamayo, unas 2 millones de onzas, porque no dan los costos. Bueno, este tema de la ecuación de costos es el tema que, de alguna manera, le hizo alguna picardía la Secretaría de Minería al Complejo Oroplata, cuando en los últimos días fue y se sacó esa foto tan sonada, que fue tan prensiable, en Cerro Negro, capitalizando este proceso de expansión de 500 millones de dólares también para alargar la vida. Lo que sí, por derecha y por izquierda, de lo que son estos desarrollos y estas estadísticas, o entre otras estadísticas, la estadística interesante, con la cual ha cerrado esta última temporada de exploraciones en la Alta Corillera, sobre todo en San Juan, de que la Argentina ha atrapado un buen número, una buena cantidad de exploraciones, en un año que, globalmente, para la minería, se acercó bastante al mejor año, al último mejor año de la exploración mundial, que fue el 2013. Bueno, la Argentina, con esos millones de dólares que ha podido atrapar, tiene en sí una perspectiva de haber valorizado unos cuantos proyectos, sobre todo proyectos cumplíferos, aunque no solo ellos. La pregunta que hoy sobrevuela a la minería argentina es ¿hasta dónde se puede seguir invirtiendo enterrando dinero con diamantina, con aire reversa, con perforaciones, con procesos de poner punta, puesta a punto los proyectos por el momento en que el proyecto vale lo que vale, pero o se desarrolla para adelante con su concesionario, o busca un socio, un comprador. Todos apuestan a la Argentina, a la Argentina que viene, ¿no? Dice, esta es la Argentina, que no es la Argentina de la disrupción ni del descalabro, sino leída en otros términos, una Argentina que puede llegar a ser importante en términos de recursos. Ahora, mientras todo esto sucede, hay informaciones globales que siempre están dando vuelta, ¿no? En estos días, por ejemplo, un académico de Cambridge describió el descalabro argentino y se preguntó si, muy inquietante esto, si el litio no es una ventana que sucumbirá más tarde, más temprano, por este vigoroso y veloz y más de investigación en desarrollo chino, que no es chino en su origen, que es japonés, pero que los chinos lo han sabido capitalizar y llevar adelante con mucha rapidez, que es el tema de las baterías de sodio. Y por otro lado, más que viral, ha sido un documental de la Deutsche Welt, la cadena alemana, sobre la resistencia de nativos, de agropecuarios, de vecinos en Estados Unidos con respecto al desarrollo del litio en este país. Todo ese déficit de litio, de cobalto, de cobre, de platino, de minerales críticos, minerales estratégicos, es lo que está, como bien lo describió PWC en su reciente informe de esta semana, es lo que ha alentado, por un lado, la exploración y la valorización de activos en todo el mundo, pero mientras todo esto ocurría, el nombre y asunto de diseño de la transición energética a la electromovilidad, es cierto que en los excelentes balances tomados como un conjunto, como un corpus, de las 40 empresas más grandes del mundo, el top 40 de las big mining, ocurría, traslucía una estadística sugestiva, el mejor negocio en 2022 fue el carbón, el sucio carbón tan lejos del net cero que tanto ha dado que hablar, todo esto sucede mientras en el mundo y en esta parte del mundo se habla cada vez más en chino y cada vez más de China, esto a partir de que es evidente que China está ganando la gran pulseada que con motivo de la última visita de masa a China reverdecen aquellas conjeturas, la cuestión, el quid de la cuestión es cómo se va a conectar Argentina con el mundo, un interrogante que va a trascender el cambio de gobierno y como se ha visto en estos días y fundamentalmente cuál es el rol que va a trascender sin duda de China en este juego en este damero geopolítico ha habido cuenta de que el gran dragón es quien mejor sabe capitalizar las urgencias y las asfixias económicas de los países emergentes según se ha visto en la historia reciente. Con Ruta de la Seda, con Franca de la Seda o con lo que sea, el tema del dominio chino es el gran tema. Entonces, de acá en más, se va a ver horizontes energéticos mineros y financieros por donde sea al estribor y a favor de la economía y de la política argentina. Que trascenderá el cambio de gobierno sin duda y también trascenderá a esta actividad minera que como se ha dicho en estos días intensos electorales ha abierto una flota de minas móviles a los cuales se están subiendo todos los candidatos de turno. No vaya a ser cosa que se pierdan. Ese pasaje al futuro que hoy por hoy representa la minería no sólo de los minerales dorados e industriales sino de toda la tabla periódica que hoy atrapa la atención de la humanidad. Este ha sido Daniel Bosque para Club Minero. Camionero de mi patria dueño y señor del camino por sobre todas las cosas trabajador y argentino Arriba Argentina Arriba Camioneros y arriba